¡Vamos! 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 a mí, para decir que necesitas mi presencia, y conoce que te revuelve la conciencia, ya te olvide, ya te olvide, ya te olvide, ya te olvide, yo quiero verte, la pena que me daє el corза, ey, la pena que me da, ja, 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 ja... ja, ja, deja la pena que me da, ja, 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 ja... ja, 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 ja,... una huya, pues, que to meus BROSAIA una chorrea guzame. La anda, la anda, la anda, la anda ¡Eso, eso! ¡Madafuckers!